¿Qué es la metodología conversacional? Aquí, en principio, innovación social. Sí, KM. Pronto, ahora deberíamos hacer un nuevo método. KM, ponerle gestión del conocimiento. Aquí, metodología de trabajo. ¿Qué es la metodología? Para co-creación. ¿Alguien tiene educación? ¿Qué es la metodología? ¿Pero está la página en IMAGVIRTUAL? ¿Puedes ponerlo acá? ¿Qué es la metodología? ¿Qué es la metodología? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es la metodología? ¿No leí este todo? Sí. ¿Alguien tiene lo de inglés? Sí. ¿Lo tengo? ¿Se puede hacer? 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 Ah, claro, la política es pública. ¿Pues por aquí? Otro ítem, ¿no? Sí, yo... Sí, yo...